Los mujeres con cáncer de mama que se atendían en Fucam y que están todavía en tratamiento en Fucam, seguirán atendiéndose ahí y el gobierno, es decir, los recursos públicos, el dinero de todos nosotros que pagamos impuestos, es el que soporta financieramente la atención de estas mujeres. No es caridad, no es generosidad, no es situación de una entidad privada la que regale los servicios. Somos todos y todas los que pagamos impuestos y pagamos estos servicios, se seguirán entendiendo ahí. Respecto a la garantía de atender a los nuevos casos de cáncer de mama o de cualquier otra entidad, de cualquier otro cáncer o de cualquier otra enfermedad, la transformación del Sistema Nacional de Salud, que hemos estado detallando y seguiremos detallando, es integral. Existen distintos elementos que tienen que ver con los tiempos de servicio, esto es un estándar internacional que está en revisión. El propio Instituto Nacional de Cancerología la semana pasada, como ustedes saben, en voz de su director, explicó una serie de intervenciones que están en curso para recortar los tiempos que hay entre la detección de una enfermedad, la atención de la enfermedad y la garantía de que la enfermedad está en control. Lo que acabo de presentar respecto a la prevención de infarto cardíaco aplica para enfermedades crónicas, se aplica para cáncer, aplica para VIH, etcétera. Nosotros estamos pensando que es indispensable que las personas están al centro de la operación, no las instituciones. Las instituciones están al servicio de las personas y justamente parte de la transformación incluye revisar dónde hay cuellos de botella, quitar trabas burocráticas, hacer mucho más simple el proceso de alcanzar la atención.